La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar y a reír. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar. La Navidad, la alegría de Dios. La Navidad, la alegría de Dios, vamos a cantar. La Navidad, la alegría de Dios.